Sí, efectivamente, tal cual lo venimos desarrollando todos los fines de semana y días de semana también, pero en este caso puntual un trabajo en conjunto con distintas áreas de la comuna la subsecretaría de control urbano, el centro de monitoreo la patrulla municipal, personal de la policía local y también, por supuesto, el valioso aporte de la Agencia Nacional de Seguridad Beal que una vez más se hizo presente este servicio arrancó el día sábado por la noche donde se llevó a cabo en distintos puntos de la ciudad y terminó, digamos, ya avanzada hora de la madrugada Entendemos en principio que el resultado fue positivo más allá de que se labraron 10 infracciones a la ley de tránsito y test de alcoholemia, 6 de ellos arrojaron resultado positivo pero bueno, y se incautó, digamos, un solo rodado porque no tenía la documentación correspondiente más allá de estos guarismos, entendemos que fue positivo porque nosotros, digamos, estamos notando una merma y particularmente en los test de alcoholemia recuerdo que allá cuando iniciamos nosotros con este servicio llegamos a tener 12, 13, 14, 15 actas de test de alcoholemia positivos con lo cual, bueno, el objetivo es ese también no solamente la parte sancionatoria sino también la parte preventiva así que bueno, con lo cual como siempre digo este servicio lo vamos a sostener en el tiempo que se trata de alguna manera de preservar, digamos, la seguridad en lo que es el espacio público y en distintas zonas específicas de Luján y especialmente los días sábado y la noche que tienen que ver con la noturnidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!